Santa Mónica se caracteriza por ser de excelencia. Es por esto que hoy queremos conocer cómo es que estudian nuestros compañeros y entregarles consejos por los que más saben. Los mejores rendimientos. ¿Cómo estudias? Estudio algunas veces, estudio solo. Y algunas veces me ayudan mi mamá, mi hermana y mi papá. Estudio mucho y cuando entiendo la materia, dejo de estudiar y descanso. Bueno, yo siempre llego a mi casa y tengo un hábito de estudio con respecto a ciertas horas donde uno puede estudiar diferentes materias. La verdad, yo no estudio y cuando llego del colegio a la casa me dedico a leer en el teléfono, a leer simplemente, a estar en el teléfono o tocar piano. Yo prácticamente tengo un sistema de una hora, de una hora estudiar una materia y después tengo un rato libre y después vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué haces tú para sacarme unas notas? Yo estudio lo más posible para aprendérmelo todo. Poner atención en clase y estudiar un poco. ¿Cuántas horas estudias fuera del colegio? Yo estudio unas tres o cuatro horas máximo. Una hora y media o dos. ¿Quién te ayuda a estudiar? Me estudia mi mamá o mis familiares. Mi mamá o algunas veces mi papá. ¿Te gustan todas las materias? No, no es que no me gusten todas, solamente que me va mejor en otras y en otras mal. Sí, pero algunas me cuestan más que otras. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas adulto? Todavía no lo tengo pensado, pero puedo ser dibujante. Me gustaría trabajar en diseño gráfico o en pediatra. ¿Qué te dicen en casa cuando sacas buenas notas o no las sacas? Me dicen felicitaciones y cuando me saco malas notas que lo intenté más. Cuando saco buenas notas me felicitan, todo bien. Pero cuando me saco malas notas me dicen para la próxima será o tienes que esforzarte más. ¿Qué sientes cuando te sacas buenas notas y malas notas? Cuando las sacas me siento feliz, me siento como con un logro alcanzado. Y cuando no las saco, cuando no tengo buenas notas me siento mal porque pudo haber dado un poco más. Yo siento alegría cuando me saco buenas notas, pero cuando me saco malas notas quiero intentarlo de nuevo. Dime tres consejos que le darías a un compañero o a un amigo que se saca malas notas. Yo le aconsejaría que estudie y preste atención en clases y no sea tan desordenado. Le daría de consejo estudiar más, poner mayor atención en clases y esforzarse más. Recomendación número uno. Identifica cómo aprendes mejor visualmente, auditivamente o a través del movimiento y sus repeticiones. Recomendación número dos. Siempre pida ayuda a tus padres o familiares. Recomendación número tres. Recuerda, no siempre serás bueno en todas las materias, pero lo importante es volverla a intentar. Recomendación número cuatro. Recuerda siempre inclinarte por prestar más atención y menos desorden. Recomendación número cinco. Estudiar en promedio dos horas diariamente. Hoy aprendimos nuevas maneras de estudiar. Esperamos que les sirvan y que puedan aplicarlas. Nos vemos en la siguiente nota.